Estas son las cuatro reflexiones más importantes del karma. Número uno, el que te hizo daño sufrirá más que tú. No te angusties por quienes te han herido, te han usado, te han hecho sufrir. Los que te han dejado diciéndote que te querían y que lo hacían por tu propio bien. Para aquellos que se fueron sin explicaciones. Para aquellos que jugaron con tus sentimientos. A menudo es difícil comprender por qué alguien nos trata mal. Especialmente cuando nosotros creemos haber dado lo mejor de nosotros. A veces ponemos empeño, ponemos pasión, ponemos trabajo duro. ¿Y qué recibimos? En pago. Simplemente dolor. Sin embargo es importante recordar que en la vida esas opciones van a tener consecuencias. No importa cuándo ni cómo, pero eventualmente todo vuelve. Las malas acciones siempre regresan y afectan a quienes las cometieron. Algunas personas creen que ganaron al lastimarte y puede que tú también sientas que perdiste en esta situación. Es natural sentir dolor. Tristeza y a veces una sensación de injusticia. Pero no es así. Verás como el tiempo se revelan ciertas cosas. Se revela quién realmente ganó. Empiezas a perder cosas. La gente empieza a irse. Con el tiempo, con el pasar de los años, estas cosas se hacen evidentes. El verdadero triunfador es quien inicialmente sufrió. Ya que la vida recompensa a cada uno según sus merecimientos. Si alguna vez te hicieron daño, si alguna vez te engañaron, te mintieron. Tu destino será ser feliz en esta situación. Verás, la felicidad es una promesa que la vida te guarda por haber soportado el sufrimiento con dignidad y resiliencia. Aquellos que te lastimaron, les espero un destino diferente. Y no quiero decir que vayan a sufrir ahora mismo. Puede que el tiempo les castigue y lleguen a llorar más que tú con el pasar de los años. Ellos sufrirán incluso más que tú porque tarde o temprano cosecharán lo que sembraron. Esto no es un deseo de venganza, sino una realidad de la justicia natural del universo. Las circunstancias cambian y además nadie puede ser feliz si ha lastimado a otros. La conciencia y el remordimiento eventualmente nos alcanzarán. Recordándole sus errores. Y las heridas que gozaron. Como se dice, la maldad siempre regresa al remitente. Por eso no debes preocuparte por estas personas con sus acciones están construyendo su propio destino y con el tiempo se destruirán solas. Vivir con rencor solo prolonga tu sufrimiento. Es mejor dejar ir. Es sanar y conformarte y enfocarte en tu propia felicidad y crecimiento. No es bueno lo guardar rencor. Recordate que toda la vida vuelve. Las malas acciones llevan consigo una energía negativa que eventualmente encuentra su camino de regreso a quienes las generaron. A veces el tiempo puede parecer lento y la justicia tardía, pero es segura. La vida tiene una manera de equilibrar las cosas. De asegurarse de que cada uno reciba lo que merece. Cuando te encuentres en momentos difíciles, ¿Recorda que el dolor que sentís ahora es temporal? La vida te tiene reservado un futuro mucho más brillante. ¿Por qué has enfrentado tus desafíos con valentía? Aquellos que te hicieron daño no pueden escapar de las consecuencias de sus acciones. La justicia universal eventualmente se encargará del que reciban lo que merecen. Número 2 En la vida siempre hay personas que son muy importantes para ti. Les das todo lo que puedes. Siempre estás presente y te preocupas por su bienestar. Sin embargo, esas personas a menudo no valoran ni aprecian lo que eres ni lo que das. Todos los que han pasado por esta situación saben cuánto duele. No importa cuánto demuestres tu cariño, esa persona no lo nota o simplemente no quiere verlo, no quiere notarlo, no quiere entenderlo. Es triste cuando alguien a quien amas te hace daño y estar en ese lugar donde no te valoran es profundamente doloroso. Muy doloroso. Aunque no es lo que deseas, decides alejarte para no sufrir más, para evitar que esa persona siga llenando tu vida de tristeza con su indiferencia. Optas por valorarte a ti mismo y tomas la difícil decisión de alejarte. Luego, sorprendentemente, esa persona te busca mucho tiempo después, justo cuando empezamos a ser feliz de nuevo. Regresa pidiendo perdón porque se ha arrepentido, la ha liado y ha comprendido que lo que tú le dabas es que nadie puede dárselo. Pero muchas veces cuando una persona se arrepiente, ya es demasiado tarde. Ya la has superado. Has aprendido a ser feliz sin ella. O sea, es en ese momento, cuando entendemos que quienes nos causaron daño son los que al final más nos necesitan. Venga, que tú no fuiste quien soltó la mano de esa persona, sino que ella te soltó a ti. La vida es así. A veces nos pone situaciones donde damos todo por alguien que no nos valora. El dolor de no ser apreciado puede ser inmenso. Pero esta negra la lección, mira, aprendemos a valorarnos más a nosotros mismos. A reconocer nuestro propio valor y a no depender de la validación de otros. Y aunque pueda ser difícil y doloroso. La decisión de alejarse, la decisión de alejarse a menudo es importante e ineludible para nuestro propio bienestar. Con el tiempo, esa persona que no te valoró, eventualmente se dan cuenta del error que cometió. Para bien o para mal, para ti ese proceso de alejamiento y sanación ya ha tenido lugar. Has crecido. Te has fortalecido y has aprendido a ser feliz por tu cuenta. Y es en ese crecimiento personal donde reside tu verdadera victoria. Aquella persona que entró en tu vida sin pedir permiso declarando su amor y prometiéndote muchas cosas que resultaron ser mentiras, también enfrentará las consecuencias de sus acciones de la manera más inesperada. Quizás alguien jugó con tus sentimientos, rompió tu corazón y se fue sin considerar el gran daño que te causó. En la vida siempre hay personas que dicen amar, pero ven el amor como un juego. A veces hasta como un negocio. Pero no te preocupes, porque un día se van a enamorar de verdad y vaya que van a experimentar lo mismo que una vez. Ojo, que una vez hicieron sentirán en carne propia lo que tú sentiste. Aquella persona que te hizo daño se enamorará de alguien que le falle, de alguien que le mienta, para finalmente marcharse y no volver. Esa persona sufrirá incluso más de lo que tú sufriste. Porque, porque, porque lo recibirá, porque no recibirá múltiple. Se dará cuenta de que mentir e ilusionar a alguien tiene un alto precio. En la vida lo que uno siembra, pues igualmente lo cosecha. Las acciones tienen consecuencias y aquellos que juegan con los sentimientos de los demás no están exentos de ello. Un día, las mismas personas que causaron dolor descubrirán lo que se siente ser engañadas. Descubrirán lo que se siente ser heridas. Y será ese momento cuando entenderán el sufrimiento que una vez causaron y el impacto de sus acciones les llegará con toda su fuerza. El ciclo de la vida asegura que cada uno recibe lo que merece. Quienes han mentido y engañado enfrentarán su propia dosis de desilusión y dolor. Y es a través de estas experiencias y es a través de estas cosas que muchas veces se aprende la verdadera importancia de la sinceridad y el respeto en las relaciones. La justicia universal actúa de maneras misteriosas, pero implacables, asegurándose de que nadie pueda escapar en las consecuencias de sus actos. Aquellos que una vez hicieron promesas vacías y jugaron con corazones ajenos aprenderán quizás demasiado tarde, muy tarde, que el amor y la confianza no darán en tomarse la ligera. Y mientras ellos enfrentan su propio sufrimiento, tú habrás aprendido y crecido, fortalecido tu corazón y tu espíritu para futuros amores más sinceros y verdaderos. Número cuatro. Quien no te amó va a mentirar el amor de otra persona. Tal vez alguna vez amaste a alguien con todas tus fuerzas, sintiendo que no podías amarla más porque era lo más grande y real que había sentido. Pero que esa persona no haya correspondido a tu querer ni a tus sentimientos, no está mal. En ese momento te sentiste devastado porque tu amor era real. No eran suficientes y no te amaban de vuelta. Y el amor a veces duele. Pero la vida continúa. Y tendrás que seguir adelante con tus sentimientos seguidos, sabiendo que en realidad no has perdido nada. Nada. En cambio, esa persona perdió a alguien que le amaba de verdad y que desafortunadamente nunca volverá a encontrar. El amor verdadero no se encuentra fácilmente y esa persona no tendrá otra opción. Que me digan el amor de alguien que nunca le va a querer. A veces, algunas personas dejan ir un amor real por seguir una ilusión. No valoran una buena persona por preferir a otra que no sabe que es el amor. Y si no saben que es el amor, menos saben amar. Así, muchas personas mendigan el amor de otras que no valen la pena y dejan ir a quienes realmente podrían hacerles felices. Muchas personas se aferran a lo imposible y no ven el amor verdadero cuando lo tienen enfrente. ¿Dejándolo escapar? Por eso dicen que quien no te amó no tendrá otra opción que mendigar el amor de quien no le amamos. La vida tiene una forma curiosa de enseñar dos lecciones importantes. Aprendemos que no podemos forzar a alguien a amarnos y que nuestro valor no disminuye porque alguien no lo reconozca. Es que nos fortalecemos a través del dolor y eventualmente encontramos la paz. Al saber que dimos, dimos lo mejor de nosotros mismos. Quien no te valoró ni amó, un día se dará cuenta de su error y la vida le enseñará que dejó ir algo invaluable. Mientras buscaba algo efímero e ilusorio, en su búsqueda de ese amor que no pudo ver cuando lo tenía enfrente, comprenderá la triste realidad, la importancia de lo que se perdió. Al final, tenás cuenta de que el amor verdadero no puede ser mendigado ni forzado. Aquellos que no supieron apreciarte se enfrentarán a las consecuencias de sus decisiones. Mientras tanto, tú seguirás adelante más fuerte y sabio, abierto a reconocer y a encontrar el amor genuino que mereces. Así que ten fe, confía plenamente en el karma. Yo soy B-Lifers y si llegaste hasta esta parte del video, si llegaste hasta aquí, por favor déjame en los comentarios la siguiente frase. No le deseo el mal a nadie. Dejo que el karma haga lo suyo. No le deseo el mal a nadie.